El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Alberto Díaz, aseguró que los tres agentes de la Dirección Nacional de Construcción de Drogas fueron denunciados por esta comisión por incurrir en actos delictivos. El cobro del peaje, la colocación de drogas a jóvenes inocentes, y sobre todo, la amenaza de muerte, la incorporación de 300 ramos de cocaína a drogas, a los dirigentes, comunitarios. Aquí mismo, el segundo de los miembros de esta comisión aseguró que el compañero Leonel Sánchez ha recibido amenazas. Pero gracias a todos, porque la función del gobierno de la ciudad es que yo, por eso, la respuesta que estamos con nosotros es que hay un gran cantidad de drogas que estaba en el mundo. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros somos un precomplicado, un reaccionado, un reaccionado, un reaccionado, un reaccionado, un reaccionado, un reaccionado. Porque mañana puede ser un reaccionado, mañana puede ser un reaccionado. En otro orden, pidieron a la Policía Nacional no dejar de dormir el campo del pueblo con todo el desaparecido hace más de dos años. Hasta este momento, se está dando con la paciencia, con la calma de los padres y los hijos. Todavía no hemos visto que la Policía Nacional no hay respuesta a la decisión. La razón, por favor, le di a esto que llevamos casi 20 para un mes de eso. Ahora, si no se les vaya, y el padre de él es el que quieren hablar. Esa manera de ser que todavía la investigación no hay algo que está haciendo. Ante estas circunstancias y casos que se han dado, deciden que las autoridades hagan una investigación exhaustiva a pesar de que el organismo de la DNCB dispuso la cancelación de dos causantes e incluyó la separación de un teniente. A. Rodríguez, AM7.